Los alcances técnicos de la rehabilitación y sustitución de luminarias en su primera etapa contará con la sustitución de 3.400 luminarias en total, 77 luminarias de 100 watts, sobre esta avenida, el heroico proyecto militar, 200 luminarias tipo urbano de 55 watts en realidades primarias y 200 luminarias tipo urbano de 35 watts en realidades secundarias, 2.923 luminarias de tipo suburbano en colonias y comunidades del municipio. Se rehabilitarán 77 postes de acero tipo reforma, se rehabilitarán 24 postes de acero tipo telescópico, también se colocará iluminación en puentes teatronales y vehiculares. Eso es lo que nosotros los trapaméricos queremos con el propósito de que nuestra ciudad cambie. Pues quiero darle también las gracias al licenciado Gilberto por lo que se está haciendo. Muchas gracias. Le damos las más sinceras gracias al presidente municipal. Cuando hablo yo de Tlapa debe estar a la altura de las grandes ciudades, no es que yo voy a arreglar el mundo de Tlapa, yo voy a aportar mis granitos también. ¿Y quiénes lo van a reflejar? Las personas que han sido dañadas en las oscuridades. Pero la gente que vive en las colonias lo ha sentido, lo ha vivido, le ha lastimado. Y eso creo yo que tiene que tener la intención de ayudarnos. Hoy, de verdad, yo vivo emocionado en la presencia de todos ustedes. Estamos por arrancar y por levantar lo que nos había levantado anteriormente. No vine yo a cuestionar las administraciones pasadas. Yo lo que corresponde de mi parte, junto con mi cabildo, lo vamos a hacer. Estamos unidos en el cabildo y aquí nosotros vamos a darle un buen empujón a Tlapa de Tlapa. En esta noche vamos pues a arrancar este programa iluminando la grandeza de Tlapa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres. ¡Tlapa de Tlapa! ¡Tlapa de Tlapa! Tlapa, gente con grandeza.